Miguel, bueno, te hiciste presente aquí en la presentación de Marcelo Pereta del libro. ¿Qué posibilidades hay de llevar adelante lo que plantea Marcelo en el libro? Bueno, me parece que Marcelo Pereta hace un ejercicio muy interesante. Plantea una visión de la Argentina y del proceso histórico de la Argentina reciente, desde el año 74, 50 años de la vida argentina que han sido de decadencia, de pérdida de empleo, de no haber podido resolver la democracia argentina, una demanda central de los argentinos que es la generación de empleo. Esto también lo indican los niveles de pobreza, la desaparición de muchas pymes. Me parece que hay un intento también de construir una propuesta referida al sindicalismo de una visión más moderna, de profundidad democrática. Me parece que el esfuerzo vale la pena y bueno, fue un honor para mí acompañarlo en la presentación de su libro. Miguel, pero vos creés que esto que planteás, este escenario que planteás, también los gremios tuvieron que ver en esa contribución o no contribución? Hay una visión del Estado corporativo argentino. También hay un análisis sobre el rol del peronismo que no supo, no pudo, no quiso abordar debates también con las propias organizaciones sindicales para generar empleo privado, para movilizar el mundo del trabajo. Me parece que eso hoy está en revisión, aparecen algunas visiones hoy dirigidas a eso. Y hay un elemento muy importante que es la ley de relaciones laborales que se ha votado recientemente en la Cámara de Diputados que tiene que ver con tratar de mejorar las condiciones para el sector laboral y empresario para movilizar el empleo, especialmente en el mundo pymes. Digamos, eliminación de multas, ampliación del periodo de prueba y una nueva forma de terminar las relaciones laborales que es a través de la libreta de fondos de desempleo. ¿Esto plantea la ley bases, por ejemplo, lo que planteó el gobierno? Se plantea la ley bases, pero es la parte, digamos, de una iniciativa que tuvo el gobierno de 180 artículos que era muy amplia, que nosotros recortamos a 40 artículos que tienen que ver únicamente y exclusivamente con las relaciones del trabajo, no con el derecho colectivo. El derecho colectivo requiere de otro debate con la participación también de los propios sindicatos. Vos sos un dirigente que habla permanentemente con la sindicalismo y con la CGT. Tengo una relación de mucho respeto por muchos dirigentes que han contribuido desde sus gremios al mantenimiento también de las obras sociales, hacen un esfuerzo muy grande para que los trabajadores puedan tener servicios de salud, de turismo. Yo no compro ni escribo a que todo es malo y creo que ha habido gente que se ha esforzado en un proceso de caída libre del empleo privado, que se sustituyó con empleo público y con jubilaciones de moratorio o con planes. Este me parece que ha sido el modelo que se consolidó fuertemente en los últimos cuatro años de Alberto Fernández, donde fue una verdadera catástrofe el crecimiento de las organizaciones sociales que manejaban dinero del Estado de manera discrecional. ¿Cuánto aporta y cuánto no aporta la actual reforma laboral que implementó el gobierno desde la ley bases y desde no? Ayuda en el marco de las relaciones laborales, especialmente en la actividad de servicios, que es mucho más dinámica, a veces crece, a veces baja, a veces está ligada a la demanda. Fijate que el sistema, además de despido, no es obligatorio sino voluntario, tiene que ir en el convenio colectivo. Tienen que ascribir los sindicatos en el convenio colectivo al sistema de cese mediante la libertad de fondo de desempleo. Es más propio de las actividades de servicio que tienen una dinámica de entrada y salida rápida. O para el mundo PyME, en donde a veces la PyME tiene una demanda de trabajo mayor, tiene que tomar empleos, después baja el trabajo y ahí a lo mejor tiene que desprenderse de trabajadores porque de lo contrario se fundiría. Y bueno, ese mundo me parece que es el que está contenido en la reforma. Te saco un minuto de acá para ya liberarte. ¿Te interesa la interna del PJ de cara al DJ? La miro más como espectador. Yo creo que el principal problema que tiene el peronismo, más allá de los nombres, y no me gusta hacer política, digamos, definiendo los nombres, las calidades o categorías, creo que se enfrentan calidades diferentes, pero más allá de eso me parece que el peronismo requiere de un profundo debate de ideas. El peronismo siempre tuvo esa actitud de discutir sobre la base de que si hay una derrota hay que cambiar las ideas, comprenden el mundo. La renovación fue una expresión de eso. Yo creo que no hay una comprensión del mundo que vivimos, que es un mundo con riesgo a perder el trabajo, la tecnología reemplaza trabajo. No hay una visión de un capitalismo productivo para la Argentina. Esto también el drama lo tiene este gobierno, donde consolida, digamos, el negocio financiero y algunos sectores muy potentes como la energía que ganan sumas, o laboratorios que ganan sumas, digamos, de una dimensión extraordinaria. Recién Marcelo Pereta lo dice, viven en Europa o en Punta del Este, no tributan en la Argentina, no son sujetos fiscales en la Argentina. Bueno, hay mucho de eso, hay que revisarlo eso. Y por último, dijiste que no das nombres, pero aparece sí o sí la imagen de Cristina. ¿Es sano que el peronismo tenga una interna hoy? No quiero intervenir en ese debate porque yo armé un partido que se llama Encuentro Federal. Está tratando de consolidarse en todo el país. No es fácil armar un partido seriamente. Entonces no participo de la vida interna del peronismo, por lo tanto, me parece que mínimamente tengo que tener una mirada respetuosa y no opinar sobre algo que hace a la vida interna del partido. Gracias. Justicialista. Gracias. 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 Gracias.